Y tú todavía te estás bañando. ¿Qué tú estás haciendo allá? Ya voy a salir. ¡No! Mira ese reguero que yo tengo en la cocina. Que tú me tienes que fregar. ¡Eh! Ya voy a salir. No, tú tienes que salir ahora. Ahora mismo. Que ya han pasado dos horas. Desde que tú llegaste y tú todavía no estás fregándome la cosa allá en la cocina. ¿Qué tú crees que tú eres? Mira, ya te has rabia.